Hola, bienvenidos a NotiKids. Hoy voy a entrevistar a mi papá. ¿Cómo te llamas? Hola, Diego. Me llamo J. Ascensión Zúñiga Ortiz. ¿Cómo te has portado? Pues me he portado muy bien, aunque cuando estaba más chiquito, hacía algunas travesuras. Yo igual he hecho muchas travesuras. ¿Qué te hace feliz? Ah, me hace feliz jugar fútbol contigo, con Dani, tu hermanito, y hacer las caranitas asadas todos en familia. A mí igual. ¿Qué te gusta comer? Ah, mira, a mí me gusta mucho la comida mexicana, pero principalmente los taquitos. ¿Te gusta comer cacahuates? Sí, a mí me gustan mucho los cacahuates, pero principalmente los que tienen poquita sal y pican un poquito. A mí igual los que pican un poquito y los que tienen poquita sal. Ah, igual que yo. ¿Cuál es tu cereal favorito? Un cereal favorito no tengo, pero mira, he probado unos que tienen vainilla, otros chocolate, otros que tienen canela, pero dicen que los más sanos son los que tienen avena. A mí igual los que están todos. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo has usado celular? Yo el celular lo empecé a usar como a los 17, 18 años, cuando entré a la universidad. ¿Cómo te va a estar en tu trabajo? Yo creo que bien. Ahí tengo amigos, tengo muchos compañeros, pero principalmente todos trabajamos en equipo. A nosotros igual nos encanta trabajar en equipo. ¿Una pregunta más? A ver. ¿Quieres preguntarle algo más? No, no quiero comentar algo más. Simplemente agradecerte por la entrevista. A mí me gustó mucho. ¿A ti? A mí igual. ¿Me das un abrazo? Sí. Soy que gozón, amiga. Hasta aquí es mi reporte. Gracias.